En el cielo se dibuja la figura de esa chica Uno pierdo fuego a tomar Tantas cervezas y tu ausencia El castiga la ley y vuelve una herida Hoy te adoro la razón ¡Qué borracho estoy! Son tantas canciones que yo escuché Para recordarme Y me dijiste esta noche yo Voy a llorarte Y no me importa la cruda que voy Voy a experimentar Si es que el otro día entre tus piernas Me la puedo curar Estoy de tiempo de la razón ¡Qué borracho estoy! 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 ¡Qué borracho estoy!